Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena Que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Conectado como las hormigas pero sin antena Mueve ese culé de bomba y plena Cortaron a Elena pero nadie nos frena No somos de Hollywood pero dominamos la escena Hasta de espalda la goleamos una chilena Hoy nadie nos ordena solo este general cuando suena Buena tú te ves bien buena Mueve esa vajilla como entrando por la puerta de un iglú Doblando rodillas como una culebrilla Con piernas resbala zapatillas Como que el piso está embarrado con mantequilla Azúcar con la avena con jeringuilla Lo que traigo es chocolate con vainilla Con mi música tú brillas en este mundo somos tú y yo Y después van las siete maravillas Pa los que están sentados llegó la pesadilla Con medio pocillo pongo a perrear hasta la silla Con este dembow les quito el hambre Se habían olvidado de que tengo a White Lion en la sangre Si quieres huevo caliéntame el nido Quiero que mis hijos tengan tu apellido Como inodoro público un perreo asqueroso Bien bellacoso pero sin acoso pero eso no quiere tique, solo quiere bailar y que no la complique. Squirt, quiero que me salpique, dime dónde quieres que me ubique. Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique, por eso no hago preguntas ni quiero que explique. Yo vi pa' encima, baby, está buenota, ese chichito ni se nota, parece un noquia en el perreo, no se agota. Te voy a confesar que tú eres mi crotch hace rato, no sé si tienes gasto, tienes gasto, tranquila, ma, que yo no te de gasto. Nada de story, nada de retrato, pero si estás cerca yo te hidrato, bailando tienes un talento inacto, te vi y se me derritió el gelato. Hoy vamos a romper el cuarto más barato, porque si toca, toca. Y hay que darle, está caliente y sé que eres de tarde, a casa y se llega tarde, que Dios me cuide, pero no me guarde. Bien, 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 bellacoso. Llegaron los gallos del nido, a darle de comer a las que nos han comido, Con un flow fluido Traemos doble carne con queso, papita y refresco incluido Hoy la cogemos fea Hasta que sienta que por la espela el sudor me chorrea Me estoy portando mal Pa' que me des con la correa Hoy te enseño como se perrea Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bien Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bien Bien, bien, bellacoso Bellacoso Abriéndole la raja Trujillo alto y vea baja Soy zarosa en la casa Econo en la casa Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso